Insoportable se ha convertido el día a día de los habitantes de terrazas del puerto ante la gran cantidad de polvo que llega hasta sus hogares cuando las bolquetas que realizan trabajos en la vía y vehículos del común que transitan por este sector de la ciudad. El sistema del polvo es negligencia del contratista porque un contratista que esté haciendo una reparación como la que estamos viendo debería tener carro tanque que estén remojando la vía mínimo cada hora porque o sea esta es una vía que es muy transitada y aquí todos nos desplazamos prácticamente a pie entonces ¿qué pasa? que la gente tiene que usar tapabocas inclusive aquí en los apartamentos se están presentando ya enfermedades ¿a raíz de qué? del polvo están deteriorando los equipos todo lo que tenemos internamente en la casa se está dañando porque el polvo que entra es bastante inmenso y si el contratista no toma cartas en el asunto toca hacer una denuncia pública porque el contrato da para todo eso. Los habitantes aseguran que la empresa contratista que realiza el mantenimiento a la vía debe hacer diariamente el riego de agua en el carretable para evitar esta situación que ya ha comenzado a traer problemas en la salud de los habitantes. Ellos prácticamente con la comunidad no han socializado nada ni siquiera se acercan es más uno trata de hablar con ellos y no le prestan atención entonces va a tocar o hacer un derecho de petición para que el contratista cumpla y se ponga las pilas con la comunidad porque aquí no estamos pintados todos merecemos respeto y un trato digno porque aquí hay personas de la tercera edad que están padeciendo de problemas de gripa, de todo entonces hermano necesitamos urgente que esta semana no pase. Los trabajos en el mejoramiento de la vía de terrazas del puerto ya completa más de 15 días mientras tanto este panorama los tiene preocupados.